¡Sabajo! ¡Y con este! ¡Con este nos vamos! ¡Ajá! ¡Vamos a quitarnos el agua, carajo! ¡Báile mi mango! Mi mambo rock, baile mi mango Para que no bailes tú Y toda la juventud El ritmo que yo te traigo Se llama mi mambo rock Baila mi mango Mi mambo rock, baile mi mango Y ahora con los paraguas Así, 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 así ¡Eso! ¡Baila mi mambo, mi mambo rock! ¡Baila mi mambo, baile mi mambo rock! ¡Baila mi mambo rock! Y ahora, mírame pa' acá ¡Ven contigo tú a bailar! Lo último en la onda Se llama mi mambo rock Baila mi mambo, mi mambo rap, baila mi mambo Vena ven pa' acá, ven vamos a bailar, vengo un gustará, con el clan del sol Vida rico estar, viva morro, solo por la lluvan Vida que matar, viva morro, ay que rico estar, viva morro Venga ven pa' acá, ven vamos a bailar, viva morro, ay que rico estar, viva morro Venga ven pa' acá, ven vamos a bailar, viva morro, ay que rico estar, viva morro Viva morro Venga ven pa' acá, ven vamos a bailar, viva morro, conmigo gozarás, viva morro Con el clan del solán, viva morro, solo por la lluvan Viva morro, solo por la lluvan Viva morro, viva morro, viva morro, viva morro Viva morro Romario y la trompeta Viva morro, viva morro, viva morro ¡Muchas gracias! ¡Muy amables! ¡Los queremos mucho! ¡De corazón! ¡El Plan del Solar! ¡Muchas gracias! ¡A la mejor gente de Marisales! ¡Muchas gracias! ¡El Plan del Solar!